Por el momento sacando una muy buena ventaja, pero... Huesca, gran tarea, insisto, del mexicano Álvarez. Garnacho pega más. Va sacando la pelota, Edson Álvarez. Se mostrará Warpro, sigue Edson Álvarez. Que sea más Garnacho y menos Cristiano. Es una protección para Leonel. Leónel, técnico táctico del señor David Bowen. O David Moyes. Adelanta Edson Álvarez, la recupera. Muy bien el mexicano, no perdió una. Ya reconocen a Edson Álvarez en el Premier League, los relatores de ESPN para toda Sudamérica. El Bambino Pons, que es un relator, narrador muy reconocido. No solamente en Argentina, sino también en toda Sudamérica. Por sus cánticos, ya sabe quién es Edson Álvarez. Y cada vez que juega, elogia sus acciones dentro del campo de juego. Y por esa razón vamos a escuchar lo que dijo ante el Manchester United. También ante el Liverpool. En donde se mandó un tremendo partidazo. Y para finalizar también vamos a escuchar cómo cantan los hinchas del West Ham United. Que le hicieron una nueva canción. Le dicen Maestro, ole ole Edson Álvarez. El mexicano que la rompe toda en la Premier League. Vamos a escuchar todo esto. Así que suscríbete al canal. Y comenzamos con la primera narración del Bambino Pons. Cuando Edson Álvarez enfrentó al Manchester United. Ya lo estaba escuchando de a poquito. Y dijo, ah mira este jugador es muy bueno. Elogiándolo de manera buena. Porque Edson Álvarez siempre que pierde o gane el West Ham United. Siempre da un poco más. Y siempre está por arriba. De sus compañeros a nivel individual. Porque es un jugador que te pone garra. Pone personalidad. Y con esa sangre mexicana. Le da el toque especial al equipo. Por esa razón también David Moyes. Que es un entrenador que le gusta defender muchísimo. Lo agarró a Edson Álvarez. Y desde un principio. Sabía que iba a ser titular. Y que iba a aportarle algo más al juego del West Ham United. Escuchemos que es lo que decía el Bambino Pons. Edson Álvarez el mexicano. Sabes. Allí está Edson el mexicano. Para esperarlo por afuera. Y terminó ganando allí el duelo del uno contra uno de Emerson. Emerson la va a pasar. La va a parir. La va a pasar mal. Edson Álvarez. Arriba. Gersal Bonana. Tocar la pelota de Edson Álvarez. Porque bien Sochek se desprende. Delucyó. Y después con el pecho. Lo venía agarrando. Termina Edson Álvarez que estaba siendo sujetado allí por Casemiro. Cuando terminás mal le das la posibilidad de contra al equipo rival. A que te termine molestando. Álvarez. Va Edson. Bowen. Edson Álvarez. Ahí espacio. Sigue el mexicano. Edson. Sin falta contra Edson Álvarez. La pelota se le fue a Elucyó. Y ahí saque de banda para West Ham. Muy bien Álvarez. Una gran cobertura de todos sus compañeros. Un gran relevador. Marca el inglés. Warprose. Aquí el mexicano Álvarez. Buena marca de Maguire. Fue al piso y no pudo Casemiro. Lo va desbaratando. Edson Álvarez. Que es jugador este mexicano. Juega bárbaro. Edson Álvarez. Jugaba en el Ajax, ¿no? Sí. Bien. Lo habrá tenido... Seguro. Seguro. El centro. No es necesario meterse el taquito ahí. Álvarez. Sandro. ¿Quién no? Otra vez Edson. No la pierde Edson. Para el centro de Warprose. El cabezazo. Errando hacia abajo de Edson. Edson Álvarez de gran tarea. El mejor para mí. La bomba. Maguire anticipo de sumar. Edson. No había falta de Bruno. Roba. Edson. Sigue Edson. Otro enganche de... Con 3 a 0. Por el momento sacando una muy buena ventaja, pero... Huesca. Gran tarea, insisto, del mexicano Álvarez. Nacho pega más. Va sacando la pelota. Edson Álvarez. Se mostrará Warprose. Sigue Edson Álvarez. Que sea más Garnacho y menos Cristiano. Es una protección para Leone. Técnico táctico, el señor David Bowen. O David Moyes. Adelanta Edson Álvarez. La recupera. Muy bien el mexicano. No perdió una. Luxio. Le saca la pelota a Álvarez. De interno plantado al lado de Edson Álvarez. Sí señor. Confirmoso. Como me fui al diablo. Ayer jugaron el clásico en Países Bajos. Huesca fueron intentos de Emerson, ¿no? Un lateral que después terminó resupiendo... Afuera el jugador Kudus. Otra vez a Álvarez. Que viene la maca al cuerpo, ¿eh? Y no se la pueden... Contra para el conjunto hoy visitante. Arriba ganaba Johnson. Álvarez. Justo estaremos para... Viene Álvarez. Álvarez. Rich al Chelsea 4 a 1. Gana Wolverhampton. Tres goles de Mateo Cunha. Ahí lo estaban reconociendo ante el Manchester United. Y ahora vamos a escuchar qué es lo que dijo recientemente ante el Liverpool en el empate 2 a 2. Edson Álvarez ya está siendo reconocido en la Premier League. Y eso es muy importante. Hablábamos anteriormente de que le faltaba marketing en Inglaterra. Porque en México está bien. Pero en Inglaterra tiene que hablarse un poco más de lo que es el nivel del mexicano. Porque de esa manera equipos de la Big Six van a ver sus actuaciones y se lo van a querer rellevar. Y justamente se viene el mercado de verano. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el futuro del mexicano. Escuchemos lo que decía justamente el Paminopons ante el Liverpool. Fácil porque va amortiguada. Frank para el arquero Areola. Este es el anterior del pase de Álvarez. Es brillante. Para Paquetá que trazaba un movimiento clave. Que daba de espaldas a Alisson. Por eso entiende que la mejor opción era bajarse la Bowen. Que lo tenía de frente. Nunca le quedó cómoda. Después la jugada deriva. En este derechazo del checo. Cristóbal hay gol en esa pierna. Un desvío que lo iba a complicar mucho. Alisson atenazó una pelota que le pasaba por arriba. Venía así. Serpenteante, ¿no? Va sacando la pelota. Juan Sa. Esa era esa palabra, pero la gente entiende, ¿no? Sí, sí. Mientras que se entienda. Hay tiempo. Va sacando la pelota. Robertson. Virgil. 36, 0 a 0. Liverpool, West Camp. Gravenberg. Luis Díaz mete la diagonal. El pase era para él, pero desde el piso. El gran Álvarez, de gran rendimiento. El mexicano muy bien desde que llegó a West Camp. Ha tenido tareas inmaculadas este hombre. Un gesto claro de McAllister. Mayor rapidez. Apura, cambia el ritmo. Mayor rapidez. Es lo que dice Bambino Ponce, elogiándolo nuevamente a Elson Aure, sabiendo que en todos los partidos da más de lo regular del equipo. A nivel individual, siempre la rompe. A nivel colectivo también, pero a veces no se puede acompañar con los resultados. Porque sus compañeros no son de alto nivel. No digo que sea un equipo malo, porque tienen jugadores buenos, pero no todos son de alto nivel. Por esa razón, también hay hinchas y aficionados del West Camp United que quieren sacar a la mitad del equipo porque no rinden. Y justamente hablando de hinchas y aficionados, este es el cántico dedicado para el Machine Alvarez en la Premier League. Después del encuentro ante el Liverpool, empezaron a cantar de esta manera. ¿Qué te parece el nuevo cántico para el Maestro? El Machine Alvarez que en este partido también le decían Chapulín. El relator, Pamino Pons, les decía Chapulín. ¿Qué te parece también este nuevo apodo? Que le quieren poner este narrador en Sudamérica. Comenta, suscríbete al canal, dale like al video. Y nos vemos la próxima con un nuevo informe de reportaje y todo lo que pase con los mexicanos, con el fútbol mexicano y con la selección mexicana, por supuesto, chau. Virgil, 36, 0 a 0 Liverpool, West Camp. Gravenberg. Luis Díaz mete la diagonal. El pase era para él, pero desde el piso, el gran Álvarez de gran rendimiento, el mexicano muy bien desde que llegó a West Camp. Ha tenido tareas inmaculadas este hombre. Un gesto claro de McAllister, mayor rapidez. Apura, cambia el ritmo. Mayor rapidez. El Señor, ole, ole, ole. Ben Feldman Stroh, from Mexico. El Señor, ole, ole, ole.